Mucha atención que en los últimos minutos cuatro nuevos secretarios de despacho se posesionaron ante el gobernador encargado, Alin J. Stevens. Se trata del abogado Sean Leper-Stevens, quien ahora estará en la cartera de Cultura. Angie Henry, quien es administradora de empresas turísticas y hoteleras y además especializa en gestión pública, será la nueva secretaria privada. Marta Moreno, quien se desempeña como trabajadora social, estará en la cartera de Desarrollo Social. Y por último se encuentra el arquitecto Alfredo Escalona, quien estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura.